Conversamos ahora con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, muy buenas noches. Gracias por conversar hoy con Chilevisión Noticias. Queremos partir preguntándole, ¿quién entiende usted de todo esto? Porque tenemos un fallo judicial que dice algo. La misma vocera en entrevistas previas había dicho lo mismo. Ahora la vocera dice algo que es completamente distinto. Y hoy tenemos además declaraciones adicionales de ella, diciendo que solo dio su visión. Y del Presidente de la Suprema diciendo que son declaraciones personales. ¿Usted entiende lo que está pasando aquí? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Macarena. Hola, buenas noches. La verdad es que... Buenas noches. Mire, para nosotros como Superintendencia de Salud, lo que corresponde es poder cumplir con lo instruido por parte de la excelentísima Corte Suprema a partir de los distintos fallos emitidos desde el 30 de noviembre en adelante en la materia de tabla de factores de riesgo. Así como también aquello que fue establecido a partir del recurso de aclaración que presentáramos nosotros durante el mes de marzo del 2023. Las declaraciones que hoy día se comentan respecto a lo que habría dicho, lo que ha dicho, digamos, la Ministra Ángela Vivanco no son, a nuestro juicio, digamos, elementos que constituyan una comunicación formal hacia la Superintendencia. Por lo tanto, hasta el día de hoy sigue existiendo a nuestro juicio la misma instrucción que ha sido, digamos, la que hemos tenido durante todo este tiempo. Ustedes no se dan por notificados y siguen el mismo camino que había hasta este sábado. No, mire, obviamente que esta situación ha generado una serie de dudas y a pesar de que nosotros no somos parte dentro de las distintas causas que tienen a la vista las Cortes de Apelación y también revisar a la Corte Suprema, hemos determinado, así como lo hicimos también en el mes de enero de este año, presentar un recurso de aclaración precisamente para poder informarnos de manera formal cuál es realmente el alcance que está estableciendo, digamos, la Corte Suprema respecto a este fallo. Y en ese recurso de aclaración que usted mismo dice ya pidieron en marzo, ¿no preguntaron específicamente a quiénes afectaba el fallo? Fue un recurso presentado en el mes de enero y fue fundamentalmente respecto a tres materias que estaban generando dudas. Uno que tenía que ver si es que efectivamente se había pronunciado o no la Corte respecto de la posibilidad de adecuar los precios bases, que era una situación que habían planteado en su momento las ISAPRE. Segundo, a qué se refería con la temporalidad de la prescripción, o sea, si esta era desde la emisión de la circular el 2019 o desde la puesta en vigencia en abril del 2020. Y luego tercero, que tenía relación con desde cuándo se considera entonces la rebaja para los menores de dos años, que quedó clarificado, digamos, en esa respuesta. Sobre la situación del fallo y el alcance, uno puede leer, ¿no? Y en la aplicación literal, que es lo que nos corresponde a nosotros, ya que no tenemos potestad de poder interpretarlo, es claro y evidente que esta es una instrucción que se refiere a todos los contratos que administra la ISAPRE. Así lo establecen los numerales correspondientes en lo resolutivo de los distintos fallos de la Corte Suprema. Y es la instrucción que nosotros hemos recibido, ¿no? O sea, ¿ustedes no lo preguntaron porque les pareció que era del todo evidente que el fallo decía eso? O sea, a nuestro juicio es del todo evidente y no solo el juicio nuestro. Cuando uno observa, por ejemplo, la situación de crítica, incluso que han hecho algunas personas que no están de acuerdo con el fallo, tiene que ver con el efecto universal. Lo que han leído distintos expertos que han hecho incluso propuestas. La discusión en el mismo Congreso, han habido proyectos de ley a propósito del efecto universal. O sea, aquí efectivamente no es que haya una lectura de la superintendencia que sea distinta a la lectura que todo el mundo ha realizado precisamente por la literalidad de lo que está ahí establecido y es a nuestro juicio claro. Ahora, la Corte Suprema es quien tiene esa potestad de poder aclarar, rectificar o enmendar en virtud de los recursos que se presenten, que es la manera formal. ¿Y qué es lo que hemos sostenido nosotros durante todo este tiempo? Aquella persona que tuviera una interpretación distinta, lo que tenía que hacer era recurrir, o lo que tiene que hacer es recurrir a la Corte de tal manera de poder clarificar si es que es atendible esa interpretación. Sí. O sea, durante los siete meses que pasaron entre el fallo y esta entrevista, ¿ustedes nunca recibieron ninguna señal de parte de la Corte que les dijera la interpretación que se está haciendo por parte de la superintendencia, del gobierno, del Congreso, de los legisladores, de las propias ISAPRES, es una interpretación que puede estar errada? ¿Nunca les dieron ninguna señal al respecto? O sea, si uno ve el contexto, primero hubo una sentencia similar en cuanto a los efectos durante el año 2022 sobre la adecuación precio-base, ¿no? Y donde dimos instrucciones generales. El mismo Poder Judicial publicó el considerando 27 de estos fallos en su página web donde se establece el efecto general. La misma ministra vocera habló del efecto general. Nosotros cuando solicitamos la prórroga y cuando presentamos la aclaración también dijimos en esos escritos que estábamos trabajando respecto al cálculo que tenía un efecto universal y queríamos dar cabal cumplimiento a lo instruido. Por lo tanto, siempre la discusión fue en torno al efecto general de los distintos fallos. Por lo tanto, no había un espacio de duda. Sí. Y ustedes ya han dicho que van a pedir esta aclaración. Lo que responda la Suprema es lo definitivo. ¿Hay algún otro recurso? Y si pudiera darle un mensaje a personas que no hicieron la demanda en su momento y que hoy día se están preguntando si a ellos les va a llegar o no dinero que igual estuvo mal cobrado. A ver, primero decir que el fallo se refiere a aquellas personas que tienen contratos con tabla de factores anteriores al 2020 y que al aplicar la tabla de factores el precio final baja. Porque aquellos que al aplicar la tabla de factores el precio final sube, la misma Corte instruyó que no correspondía subirlo. Por lo tanto, se acota el número de contratos que estarían, digamos, teniendo esta posibilidad de rebajar o eventualmente de percibir mediante excedentes de evolución. Bueno, lo segundo es que tiene que ver con el análisis de aquellos contratos en menores de dos años. Esa totalidad es la que da un número de 725.000 contratos aproximadamente. No obstante eso, claramente es la Corte Suprema la que tiene que clarificar si efectivamente tiene este efecto general ese fallo o no. A propósito de lo dicho de la misma ministra de Banco. La cifra que tenemos nosotros y que se ha publicado, que habían demandado cerca, un poquito más de 100.000, de esas 700.000 personas. Y hoy día, hoy, había gente poniendo demandas, pensando que eso le va a servir si es que el fallo es solo para quienes demandaron. ¿Qué les diría a esas personas para terminar ya con eso nuestra entrevista, Superintendente? Perdón, Macarena. Sí, es que lo que pasa es que eso es parte de lo que tiene que aclarar la Corte. Nosotros no conocemos las causas, no sabemos qué personas han demandado o no. Por lo tanto, si es que se ratifica el criterio que se ha mencionado a través de medios de comunicación, entonces debiéramos nosotros recibir la información de cuáles son las causas precisamente sobre las que habría que calcular. Porque como la instrucción fue de efecto general, nuestro análisis tiene que ver con la totalidad de los planes que estaban afectos a esta situación. Superintendente Víctor Torres, gracias por esta conversación hoy en Televisión Noticias. Buenas noches. Gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.